Leonardo Navarro y Zubanda A bailar, a bailar Vinga El sur de candela fría es de cebolla Que en mi vida he visto cordón de soga Enciéndete candela fría es de cebolla Que en mi vida he visto color de soya Mi mamitaita, cuidado con la criatura Mi mamitaita, cuidado con la criatura Y la mujer es una bulla Y de lo que está Leonardo Y Zubanda Y todo el mundo con la mano arriba, arriba, arriba Es el ritmo de mi corazón Dime si lo escuchas Es el ritmo de mi corazón Arriba, 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 arriba Y porque somos Leonardo Y Zubanda Elsa, Elsa Yo te juro que te quiero Que sin ti yo moriría Si me faltara tu amor Toca mi chino Elsa, Elsa Yo te juro que te quiero Que sin ti yo moriría Si me faltara tu amor Si se marchó sin un adiós Fuerte, más fuerte Si se marchó sin un adiós El aguacate es el lugar El aguacate es el lugar Solo sabe mi tormento Ahora con nosotros Ahora con nosotros Miro aquí, miro allá Pero nadie se aparece Y tú, mi centro Nunca, pero nunca Te abandones, cariñito Más fuerte, fuerte ¡Zan Matero! ¡Huya! La selva, la selva, la selva La selva, la selva, la selva ¡Ya viene! ¡La Nacota! ¡Ah, chicos! Cuidado, cuidado con la anaconda ¡Vamos! Rombiando ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Eso! ¡Vamos, chicos, vamos, chicos! ¡Súmense, súmense! Oye, mi compadre te van a encontrar Y la anaconda te va a devorar Oye, mi compadre te van a encontrar Y la anaconda te va a devorar ¡Hey! ¡Hey, hey! ¡Hey! ¡Hey, hey! Mi sangre caliente A ti te está quemando Y bailas mi ritmo Que no te está gozando Mi sangre caliente A ti te está quemando Y bailas mi ritmo Que no te está gozando ¡Vamos todos a bailar! ¡A bailar, a bailar, a bailar! ¡Carina! ¡A furia! ¡A bailar, a bailar! ¡A bailar, a bailar! ¡A bailar! ¡A bailar, a bailar, a bailar! ¡A bailar, a bailar! ¡A bailar, a bailar! ¡Arriba esa mano! Y es que sucede así ¡A bailar, a bailar, a bailar, a bailar! ¡A bailar, a bailar! ¡A bailar, a bailar! ¡A bailar, a bailar! ¡A bailar, a bailar!